Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hace un año, en 2023, Daniel Ortega hizo público su interés por formar parte del Grupo de los BRICS, una alianza política, económica y social que lideran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La iniciativa pretende crear un contrapeso a Estados Unidos y ofrecer una alternativa de asociación para fortalecer la cooperación. A la fecha, más de 60 países se han integrado a los BRICS. Los cabecillas de este grupo no son naciones cualquiera. Según los datos proporcionados por la alianza, esos cinco países en conjunto aglutinan el 42% de la población global, el 23% del Producto Interno Bruto de todo el mundo y el 18% del comercio internacional. El dictador nicaragüense y su homólogo Nicolás Maduro de Venezuela lo saben y no querían quedarse fuera de esa alternativa económica. Pero el mal manejo de su política exterior terminó por aislarlos. Y durante esta cumbre de los BRICS se confirmó que Venezuela y Nicaragua no formarán parte del bloque de economías emergentes. Al parecer, la decisión se tomó por presión del gobierno brasileño, encabezado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien habría manifestado su descontento con Nicolás Maduro, especialmente tras su controvertida reelección. Rusia, el eterno aliado del que saca pecho Ortega, no pudo hacer nada frente a la presión de Brasil a cuyo presidente Luis Ignacio Lula da Silva, Ortega recientemente tildó de arrastrado tras romper relaciones con el gigante latinoamericano, molesto por la negativa de que su representante en Managua asistiera a su acto político partidario del 19 de julio. Si querés que te respete, respetame Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado. Las consecuencias de sus acciones escalaron. Tanto Nicaragua como Venezuela fueron rechazadas en los BRICS, Lula los vetó y ganó. No logró que entraran a la plataforma que les daría otra oportunidad de obtener financiamiento internacional o usarla para mostrar su supuesto músculo de respaldo de países con los que Washington tiene roces. Todo lo contrario, su aislamiento aumentó. A diferencia de aquel Ortega bravucón que en agosto atacó sin miramientos a Lula da Silva, esta vez ha guardado silencio. Ni él ni Rosario Murillo despotricaron contra el brasileño como lo hacen siempre. El distanciamiento entre los países se debe a las denuncias de Lula contra los dos regímenes dictatoriales. A Maduro le pidió mostrar las actas que certifican que el régimen chavista ganó, como dicen, las elecciones del pasado 28 de julio. Pero la tiranía de Caracas mantiene oculto ese conteo. El equipo gana y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas. Vamos a ganar. Siempre a ganar. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Ortega y Maduro humillados en los BRICS. Más aislamiento y cero financiamiento para las dictaduras. En esta edición, Marlin Balmaceda consultó sobre las consecuencias de este revés contra Venezuela y Nicaragua, al igual que las implicaciones de que Rusia, Brasil y China les den la espalda. El gobierno de Lula ha tenido relaciones que se deterioraron tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio. Lula acaba de ser acusado de ser un agente de la CIA por el Procurador General de Venezuela y las relaciones están en un nivel de deterioro avanzado. Tanto es, en el caso de Nicaragua también, que Brasil rompió relaciones en agosto pasado con la expulsión de su embajador en ese país luego de que Lula se manifestara contrario a la persecución de obispos y padres católicos en Nicaragua. Son relaciones quebrantadas. Nicolás Maduro y Daniel Ortega no permiten que nadie les cuestione su deriva autoritaria. Creen que colocándose a la defensiva amedrentarán a sus críticos, pero a veces la respuesta no es la que esperan. Y así les pasó con Brasil. Los BRICS forman un grupo muy importante, que es un freno para las políticas imperialistas, las políticas de invasión, las políticas de sanciones. Los dictadores fueron desechados de los BRICS, una alianza de países emergentes que se ha conformado como un espacio alternativo al G7. La encabezan cinco de las mayores economías del mundo, destacando la Rusia de Vladimir Putin y Brasil, bajo el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva, este último pieza clave para bloquear la entrada de Venezuela y Nicaragua a ese grupo. Y ahí se está conformando el mundo nuevo. El mundo nuevo que traerá paz y felicidad a la humanidad. Las relaciones no amistosas entre Lula con Maduro y Ortega impidieron su entrada. Venezuela y Nicaragua están molestos con Brasil por haber denunciado la represión contra el pueblo, los fraudes electorales y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Managua y Brasilia suman dos meses desde su ruptura de relaciones diplomáticas y Caracas se distanció de Lula por sus cuestionamientos por los fraudulentos comicios del 28 de julio que dieron el triunfo a Maduro. A través del BRICS, la expectativa de Maduro y Ortega era la obtención de fondos o inversión extranjera por medio del nuevo banco de desarrollo promovido por esa iniciativa. Venezuela está en el camino de los BRICS porque está en el camino del equilibrio del mundo desde tiempos de Bolívar y porque tenemos el legado del comandante Hugo Chávez. En el camino es donde se quedaron porque en la cumbre celebrada en Rusia este octubre y aunque Lula no asistió por un accidente doméstico, logró que los miembros de los BRICS descartaran la entrada de Nicaragua y Venezuela. Practicamos los principios de los BRICS por convicción. Esto representa un mayor aislamiento hacia esas tiranías que ya sufren las sanciones internacionales por su corrupción, represión y la brutal violencia contra sus pueblos, destaca el analista político y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield. El dictador de Nicaragua ha recibido un portazo diplomático en la cumbre de los BRICS. No solamente fue humillado, sino también fue rechazado, vetado ante la cumbre y no logró tener encuentros de alto nivel la delegación de Nicaragua. O sea que fue una situación peor a la de Venezuela porque al menos Maduro logró hacer diplomacia mediática tomándose fotos con los principales actores de la reunión. Pero la delegación de la dictadura no lo logró, sino que hicieran una diplomacia vergonzosa yendo a un evento de alto nivel a comer bocadillo. Las consecuencias serán nefastas para las dictaduras. El economista y dirigente político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro revela que el rechazo en los BRICS derivará en el cierre de una oportunidad de financiamiento. Los BRICS tienen un banco, el nuevo Banco del Desarrollo, que más o menos desembolsa unos 5 mil millones de dólares anualmente. Bueno, es una cifra despreciable, sin embargo, nada que ver con el Banco Mundial que desembolsa en promedio 65 mil millones. Pero bueno, es una fuente de financiamiento a la cual ellos le están echando el ojo porque se les están cerrando las fuentes de financiamiento tradicionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Banco Interamericano, etcétera. Y entonces ellos, obviamente, por la razón que quieren entrar al BRICS por los billetes, por el dinero. Lo que pasa es que la diplomacia de Ortega y Rosario Murillo es tan brutal, tan salvaje, tan irrespetuosa, que se pelearon con Lula. Y entonces Lula, de alguna manera, agarra el argumento de que para ser parte del BRICS tienes que tener buenas y cordiales relaciones con los países miembros. Esa es una de las condiciones para entrar. Y obviamente las relaciones no son ni buenas ni cordiales en este momento. Ortega envió a su canciller, Valdrachensky, en su representación y Maduro aterrizó en Rusia para la cumbre. Pero ninguno de los dos logró que con su presencia se modificara la decisión. Y haciendo uso del poder de veto que tiene, el Brasil evitó, bloqueó la posibilidad de que la República Bolivariana de Venezuela ingresara en esta última cumbre de las BRICS hacer parte de esta organización económica política. Hoy no amanecí con sorpresa, sino con vergüenza. Me dijo un amigo de Brasil a quien llamé y me comentó que ni siquiera me quería contestar el teléfono y la vergüenza que sentía del papelón que había hecho Brasil al no dejar ingresar a Venezuela, a los BRICS. Y la gran pregunta, con esto Lula golpeó a Venezuela, no golpeó a los BRICS. Resulta ser que entre pasillos es lo que se comenta. El régimen nicaragüense cayó y se guardó las ofensas, aunque en redes los propagandistas se desbocaron contra Lula. El silencio será una estrategia para suavizar las tensiones. El dictador Daniel Ortega, luego de la cumbre de los BRICS, se echa dos pasos para atrás y empieza a tratar de desmontarse de los insultos hacia Lula y tratar de reestablecer la relación diplomática con Brasil. Ortega está enfocado en eso, restablecer las relaciones diplomáticas con Brasil y ver si esto le permite en algún momento entrar en la lista de potenciales candidatos a socios de los BRICS, tal y como lo hicieron Cuba y Bolivia. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Ortega. Echa dos pasos para atrás y quiere buscar un reacomodo con Brasil. No me sorprendería que muy pronto se renueven las relaciones en este afán de entrar a los BRICS. En este momento han quedado fuera y de ahí creo yo le atribuyo el silencio de la dictadura porque sabe que ellos mismos metieron las patas al pelearse con Lula, quien ahora les está cobrando y se las está cobrando caro en el sentido de que no le respondieron la llamada. Lula es, según él, un líder mundial muy respetado y esa afronta, pues la tiene que cobrar con esta exclusión. Con Venezuela, bueno, era como darle un premio, un reconocimiento, robarse las elecciones, meterlo al BRICS y pues aparentemente optaron a no hacerlo por el momento. Venezuela, por su lado, tiltó de agresión y gesto hostil el veto de Brasil. Brasil le atribuyó la decisión a un quiebre de confianza y no a razones políticas. Al volver, Nicaragua cabizbajo tras su rechazo en los BRICS. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Nicaragua ya ha tomado una posición clara de ser un país socio de los BRICS. Ese es nuestro objetivo. Ya lo hemos planteado ante la presidencia que tiene en este momento Rusia y estamos haciendo gestiones con los países miembros de BRICS para poder tener esta oportunidad de ser parte de esta gran familia. El plan de Nicaragua de integrarse a los BRICS se vio truncado por la torpeza diplomática con la que opera la dictadura Ortega Murillo. Al quedar relegados, su estrategia fue modificada. Ha quedado claro que les da hasta a ellos mismos vergüenza, pues, codiarse con un ladrón tan descarado de elecciones. Porque, si bien es cierto, usted no es un grupo de países democráticos, ni mucho menos China, Rusia, etcétera, pues, ven claramente muy burdo el robo electoral que hicieron los venezolanos. Se callan los dictadores de Nicaragua porque saben que ellos metieron las patas y que es parte de su pésima política diplomática. El régimen, después de la cumbre de los BRICS, enmudeció y en lugar de criticar a Lula por el veto, regresaron hablando maravillas de los BRICS. Hubo un cambio sustancial y un cambio en el que te dicen que Ortega regresó callado, quieto. Y cuando digo Ortega me refiero a la delegación, pues, encabezada por el canciller y el hijo de la pareja presidencial. Regresaron con un cambio de 180 grados. Los BRICS son maravillosos y todo va viento en popa. Entonces, ya no más Lula arrastrado, ya no más Lula malvado, ya no más Lula injerencista. Ahora se trata de los BRICS son maravillosos y ni una palabra sobre Lula. Entonces, es ahí donde vemos que Ortega está redireccionando su política diplomática para alcanzar misericordia ante Lula. La existencia de los BRICS se remonta a 2006. En la reunión oficial de este año no fueron invitados ni Nicolás Maduro ni el canciller de Nicaragua. Tampoco aparecieron en la fotografía oficial del evento. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.